Música No conozco un estudio al respecto, tendría que hacer trabajos como de adquisición temprana, habría que ver, sin embargo, sospecho algunas palabras por experiencia de amigos y colegas, que probablemente sea HA, que es agua. Mamá es interesante, ni siquiera en español, debido a que fonéticamente, articulatoriamente, implica un esfuerzo doble, porque las M y las N son nasales, y en cambio los primeros sonidos suelen ser oclusivas, como la K, la P o la T. Entonces hay un artículo que se llama ¿Por qué papá y no mamá? Entonces es una cuestión articulatoria, entonces es algo fonético. Música La estructura del verbo en maya es bastante compleja, entonces yo pensaría que el verbo en sus diferentes formas, ya sea transitiva o intransitiva, es decir, con objeto directo o sin objeto directo, entonces eso yo pensaría que es, o más bien he observado, que es lo que más les cuesta trabajo a los alumnos. Entonces todos estos cambios son los que suelen representar el mayor reto para alguien que está aprendiendo la lengua maya como segunda lengua. Música Verbalmente coincidimos con muchos amigos y colegas que no existe esta, culturalmente no existen estas expresiones o frases de ánimo, te quiero mucho, no quiero recuerdo. Ahora con mi hijo que habla maya, pues yo sí le expreso cariño y todo. En maya, pues, en yaamech, pues una manera, yaabilmech, es una manera de decir. Hay una expresión muy bonita cuando es como de extrañar. Entonces, tituclech o titucliquech, que eso todavía me lo dice mi papá y mi mamá cuando pasan dos semanas o tres semanas que no he ido a verlos y me dicen, vas, te matas, te dicen tucliquech, y esto es literalmente, te estuve pensando, ¿no? Y es la manera de expresar cariño y también de expresar, pues, que te extrañó, ¿no? Entonces, te pensé, esa sería la manera. Música